¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esta es mi videocolumna. Soy presidente de Grupo Contrapunto, les estoy hablando desde la televisora Cancún Channel, en Cancún, Quintana Roo. Hoy es 15 de abril y hoy precisamente inician las campañas políticas para elegir a los 25 diputados que conforman o que van a conformar la 16ta legislatura de Quintana Roo. 15 serán electos por la vía directa y 10 por la vía plurinominal. Aquí lo curioso del caso, yo he estado haciendo un sondeo con varios de los ciudadanos quintanarroenses y hay varios comunes denominadores respecto a los nuevos candidatos que fueron lanzados por los partidos políticos que se han asentado en Quintana Roo. Por cierto, hay tres independientes, tres candidatos independientes, 233, si no me equivoco, candidatos entre mayoría relativa y de representación proporcional. Pues bueno, la sorpresa es que la gran mayoría son desconocidos. Sorpresa y no, porque en muchos casos ha sucedido, pero en este en particular hay sangre nueva, hay mucha sangre nueva, hay mucho joven, hay gente que nunca había incluso participado en un cargo de representación proporcional, ni siquiera aspirando o compitiendo directamente y hoy figuran. ¿Qué es lo que está sucediendo en este proceso, en este inicio del proceso electoral? Para empezar, hay un desánimo total de la gente, la gente no está animada en participar en esta contienda electoral. La gente que participa o que está iniciando la participación con esos candidatos el día de hoy, pues es gente obviamente que pertenece o que milita en un partido político o que está siendo contratada por el candidato o su comité de campaña para participar. Pero la gran mayoría de los ciudadanos quintanarroenses se muestran apáticos a participar en este proceso electoral. Incluso se prevé desde ahora que el día de la elección que va a ser el próximo 2 de junio del 2019, pues obviamente las urnas estén prácticamente vacías, que haya muy poca participación de la ciudadanía. Los candidatos que están saliendo a partir de hoy a pedir el voto no tienen estrategia, no saben cómo conducirse, no tienen propuesta y utilizan la famosa demagogia o la retórica ya muy conocida del ataque a la corrupción. Que es muy curioso además, porque los opositores al partido Morena, pues obviamente denostan lo que ha hecho en este corto lapso de tiempo en el gobierno Andrés Manuel López Obrador, el líder moral del partido Morena, quien por cierto llegó a la presidencia de la república precisamente con el discurso del ataque a la corrupción, de eliminar la corrupción, de erradicar la corrupción en nuestro país, que es obviamente, todos lo sabemos, lo que más nos ha hecho daño a todos nosotros en nuestra economía y en nuestro crecimiento personal. Porque una vez que la corrupción se asentó en México y que ha ido creciendo, pues obviamente nos ha afectado en todos los ámbitos. Pues bien, curiosamente los opositores a Morena y a Andrés Manuel López Obrador están utilizando el discurso del ataque a la corrupción. Curiosamente Morena, que además no ha podido demostrar en ninguno de los ayuntamientos que preside, ni tampoco en el país, que realmente tiene un sentido de ataque a la corrupción, está utilizando el mismo discurso. Es decir, no vamos a escuchar en este proceso electoral, por lo que se aprecia a partir del día de hoy, nada nuevo, no vamos a escuchar nada objetivo, no vamos a escuchar más que pura retórica y pura demagogia a lo que nos tienen acostumbrados. Y pues ante esto no se considera que pudiera haber un ánimo electoral al momento o el día de las votaciones. Esto es lo que nos depara por lo pronto en este inicio de las campañas políticas este 15 de abril. ¿Qué va a suceder? Pues vamos a ver cómo se van desarrollando. Pero dice el dicho que lo que se muestra ahora es lo que va a resultar mañana. Por lo tanto, si hoy los candidatos, que ya son candidatos y que a partir de hoy iniciaron su campaña política, muestran que no tienen propuesta, muestran que su discurso es el mismo de todos los que han transcurrido en otros procesos electorales, pues obviamente no podemos esperar que todo cambie. Algunos incluso candidatos que sí son conocidos, seguramente van a tener un voto de castigo. Por eso, por ser tan conocidos. Muchas gracias. Gracias.